...agrupaciones, que no se nos queda a lo mejor alguna letra. Se abre el telón, ahí tenemos el telón pa'lante, como ayer pasó con la teletela, ¿verdad Rocío? Claro. Que pa'lante lo tienes. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra mañana, otro día empieza, café cargado de ilusiones y mucha fuerza. Bajo el brazo una carpeta, llena de años de experiencia, siento que voy lo que vale pa' seleccionarme según la exigencia. Pero con cincuenta años, ¿quién me da un trabajo? Si ya no soy lo que era. Y cada mañana igual, voy de aquí para allá, vendigando un currero. Dos años ya sin currar y los días se van y yo no encuentro un remedio. Mira que intento ser positivo, pa' no perder la esperanza, pero vivo entre domingos con mis padres en su casa. Que mi mujer me ha dejado, me dejó como un desgraciado, un mantenío sin causa, sin causa. Al niño me deja verlo, de fin en fin de semana, pa' que no aprenda del padre que es un pobre fracasado. Que te da este dinero, si por la puerta se escapa, el amor coge el camino y se va por otro lado. Y vuelvo por la mañana, con la ilusión de novar, lo he dispuesto a encontrar. Un trabajo que me haga ser un paz, le digno a un hombre de bien, que me haga salir de este profundo, con puro y negro futuro. El paso doble a esas personas que se quedan paradas ya a una edad y... Y ya no hay forma. Y es lo que dice, no se acerca mi jubilación y sigo sin trabajar. Y destacado esta agrupación, me encantan los dos chavales que he salido de la escuela de Puntumbría, de Francia. Huete y el Caja. Eran los Caja, el Caja y el Bombo, la percusión de la comparsa de la escuela, ¿no? Exactamente, sí. De la Caja Carmela y Tu Salud. Y este año. Pues ahí están, ahí están los dos. Es que la juventud viene pisando fuerte, Teo. El Bombo, lo que ya que no es. Hermano del que era Bombo de la comparsa de la tarantela, que este año ha sido una de las bajas de Huete. Exactamente, sí. Vamos a ver ahora la tanda de cumple que nos trae Campodi. Tanda de cumple? Este verano hemos estado de vacaciones por la costa onubense. Y esto es debido a que el clima está cambiando muy considerablemente. Y hay un peligro por tus playas, en tus aguas y no son los tiburones. Nosotros hemos usado la fama, pero esta gente tiene cojones. Yo te burro, quicha mía, que no piso más tu cota. No salieron los ronchones, me da una cruz arrolosa. La plaga que hay en tus playas es muy dañina pa' los escuadros. A tres tubimos ingresados porque se comieron a una familia de serianos. En el mar de la vida, la vida es un carnaval. Y a ti, vida mía, te vienen a devorar. Disfrazado en la copartía, siempre conmigo tras la careta. Y yo soy un tiburón que viene de frente, échate alerta. Y antes de darte bocado, ñam, 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 ñam. Yo te voy a enseñar mi alerta, yo te voy a enseñar mi alerta. Yo te voy a enseñar mi alerta. Yo te voy a enseñar mi alerta, yo te voy a enseñar mi alerta. Yo te voy a enseñar mi alerta, yo te voy a enseñar mi alerta. Y se había cagado rajo y porque en la sala hace color que le dio el puñetazo. En el mar de la vida, la vida es un carnaval. Y a ti, vida mía, te vienen a devorar. Disfrazado en la copartía, siempre conmigo tras la careta. Y yo soy un tiburón que viene de frente, échate alerta. Y antes de darte el bocado, ñam, 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 ñam. Yo te voy a enseñar mi alerta, yo te voy a enseñar mi alerta, yo te voy a enseñar mi alerta. Ahí, ahí estaba la tarde de cumpleaños. Simpáticos los dos cumpleaños. Sí, exactamente. La Robson le había salido el escualo porque se había comido la familia sevillana. Y este segundo, pues, él ha levantado. Este segundo está estupendo. Ha levantado la risa en el público. Se había colado, se había cagado. Después el estribillo también, es simpático. Es bonito, muy bonito. Termina con las aletas. Arrajó y el que le había dado el puñetazo. Ha le estado, ha le estado. Gracias. Bueno, pues ahora el popurrín. Están comiendo otra vez sus complementos. Sí, claro. Y un poquito del líquido elemento para aclararse en garganta también. Hombre, claro. Agüita, agüita. Los maletines llenos de billetes. Ahí tenemos el móvil, la libreta que tiene. Bueno, nos van a dar el mito. Calculadora. Atrile. Están todos listos. Vamos a escuchar Popurri. Popurri. Empecemos por el principio, el principio del capitalismo. Ley suprema de un tiburón, para ser Dios, para ser Dios. No lo andan a todos los bancos, y no precisamente los que mando. Abro de grandes bancos de gente, que me lo conmigo así fuera a pese. Pa' eso soy el depredador. Soy como Dios, soy como Dios. Yo soy quien, que compra tu futuro, soy poder. Vendedor, que muera con tus frutas, soy ladrón. Soy banquero, un tiburón de la finanza, un carroñero. Soy banquero, y no me importa ni tus sueños, solo el dinero. Soy tu banco, de tu vida me como por un miserable inhumano. Yo soy banquero, y me encanta que los intereses, empagado y ratero. Fueco de trabajo. Soy empresario, queda puesto de trabajo, y con mi multinacional no lo devoro. Soy empresario, pa' que el obrero es un trato, y a costa de su sangre me hago de oro. Por tener más comida que llevarme a la boca, que morir a miles de empleados que me sobran. Por tener que facturar millones de mordicos, que lleve mi barriguita llena a un paraíso. Yo que me hago más rico en los mares más pobres, yo que clavo mis colmillos en la presa más joven. Yo que me arvino a la hembra solo por ser hembra, yo por explotación canplo condenar. Yo que declaro mi presa en agua suiza, que el mito y mi bandera solo es la divisa. Que al empresario no sea no contaminado, yo solo quiero comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer. Más veces que el Vaticano, que es otra mundia nacional de tiburones humanos. Conventimos la cruz y la vida de un revolucionario. Ahora os apagamos esa luz que dormió. Estáis más guapos. No recolucionarios que a los peces dormidos se los lleva la corriente, se los lleva mi corriente. Dese todas las palabras que yo bendigo, que el infierno está muy cerca. Y el cielo pa' mi creyente, y va ya con el santo padre, o busqué un montón de problemas. Ay, Paco, o cambia tus ideales, o ya mi no estás afuera. No recolucionarios que a los peces dormidos se los lleva la corriente, se los lleva mi corriente. Dese todas las palabras que yo bendigo, que el infierno está muy cerca. Y el cielo pa' mi creyente, no revolucionarios que a los peces dormidos se los lleva la corriente. Y eligen a un presidente. Un presidente, tiburón, tiburón, un escuadro más impeligroso. Un gobernante, tiburón, tiburón, el escuadro más canaria y más tramposo. Un gobernante, tiburón, 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 t Y tú no aprenderás a amar, mientras me lleno la panza, viviendo a contra de ti. Un presidente tiburón, presidente que se con la sacra fría, un gobernante, un tiburón, tiburón, con amigos, tiburones que son jueces. Un presidente tiburón, presidente que se con la sacra fría, un gobernante, un gobernante, un gobernante, un gobernante, un gobernante, un gobernante, un gobernante. Un presidente tiburón, presidente que se con la sacra fría, un gobernante, un gobernante, un gobernante, un gobernante, un gobernante. Un presidente tiburón, presidente que se con la sacra fría, un gobernante, un gobernante, un gobernante. Un presidente tiburón, presidente que se con la sacra fría, un gobernante, un gobernante, un gobernante, un gobernante. Después de esta historia de esta fábula inventada, ya llegó el momento de cantarle a la verdad. La mayor verdad es que el pueblo unido vencerá a cualquier tirano que no quiera devorar. Ya está bien de aguantar a tanto predador que se comen nuestros sueños e ilusiones, mientras se nos va la vida entre miedos y temores. Y viendo a tanta familia destroza por tiburones, niños pasando fatigas y no van sin corazones. Unámonos el pueblo, lucemos todos juntos. Ahora es el momento que no nos pueden vencer, unámonos la masa a todos los peces del mar, contra los tiburones que nos quieran atacar. Unámonos el pueblo, lucemos todos juntos, ahora es el momento que cambia nuestro rumbo, que cambia nuestro rumbo, que cambia nuestro rumbo. Unámonos el pueblo, lucemos todos juntos, ahora es el momento que cambia nuestro rumbo, que cambia nuestro rumbo, que cambia nuestro rumbo. Repasando todos los tipos. Sí señor, las cuatro patas de la sociedad, que se nos olvidó antes los empresarios, no lo habíamos comentado, la banca, la iglesia, los políticos y los empresarios.